Hoy era mi día de descanso. No iba ni correr, ni hacer bicicleta y no nadie. Y no me había dado cuenta que tenía dos clases privadas en la mañana de karate. Una de defensa personal y la otra de karate competitivo. Y bueno, las hice. Trabajé una hora y media en la oficina. Almorcé. Y en eso ya eran las dos y a las tres empecé. Y eran cinco horas de karate en la tarde. A cuatro, cinco, seis, siete, a ocho, cinco. En total fueron siete horas de karate. Y mañana me toca nadar. Así que estoy cansado y decidí ahorita irme a un bar, tomar una cerveza. Relajarme. Porque mañana empieza el día a las siete. Chao, chao. Chao, chao. Amén.